La jornada electoral del pasado 1 de julio dio paso a la mayor alternancia registrada en las últimas elecciones, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, al participar en el seminario Elecciones 2018, las instituciones electorales a prueba, organizado por la Fundación Ortega y Gasset. En su intervención, dijo que la ciudadanía demostró la efectividad del voto libre como derecho de los mexicanos. Dichas declaraciones tomado en cuenta, dijo, los resultados de los comicios del 2015, 2016, 2017 y 2018, que revelaron que el pasado 1 de julio se registró el mayor número de alternancias en la historia política del país. Explicó que las cifras demuestran la exitosa organización de la elección por involucrar a millones de ciudadanos, ya que más de 89 millones de mexicanos estaban convocados a las urnas para votar por 18.300 cargos. Además, se involucró a 1.4 millones de ciudadanos y finalmente, 928.000 fueron funcionarios de las 156.807 casillas instaladas en todo el país, lo que representa el 99.97% del total, ya que solo dejaron de instalarse 157.15 casillas. Notimex.